Trauma de infancia ¿Se gusta el más creativo? ¿Contra quién? Sigamos, a ver, episodio número 14, carrera sin control El volumen está alto, continuemos ¡Buenos días, señorita Chery! ¡Buenos días, alumnos ponis! Espero que vengan con ganas de pensar Porque hoy vamos a aprender cosas de física Se supone que están en colegio, ¿no? ¿Alguna vez en inicial le han enseñado física a ustedes? Porque hasta las ecuaciones que están en la pizarra no son para niños pequeños Por así decir Y de hace tiempo no vi a este personaje, ¿eh? Uno de los mejores capítulos de la primera temporada, creo Cuando se enamora de Big Mac ¡Oh, Big Mac! ¡Mi potro! ¡Jeje! ¡Mi caballo ganador! ¿Física? En específico, el uso de la fuerza en... ¡Conversiones de energía! En este caso, usando trabajo mecánico para convertir energía potencial en energía cinética ¿La qué cosa? Ahm, señorita Chery Lee, eso es muy avanzado para nosotros Sí, ¿para qué necesitamos saber esas cosas? Ah, es muy importante De hecho, es muy probable que tengan que usarlo mañana ¿Mañana? ¿Para qué? Pues, para participar en el... Derby Applewood ¡Qué bien! ¡No es la otra! ¡Phew! Por un segundo creí que íbamos a tener que... Ya saben, aprender cosas ¡Ah! ¡Uh! ¿Podremos correr en el Derby Applewood mañana? ¡Eso es súper cool! Mi familia lo ha mencionado durante años Y ahora al fin tengo la edad para competir ¿Son como carreritas? Carreras sin control Oigan, no suelten sus riendas, queridos ponis Tienen mucho trabajo que hacer antes de poder competir Sí, pero... No es trabajo escolar Habrá un bloque de madera como este Esperándolos en Sweet Apple Acres mañana Y tienen un día para convertirlo en un auto de carreras ¿Por qué? Ah, sí Eso será mucho trabajo Por suerte todos pueden elegir a un poni mayor que los ayude Pero elijan con prudencia Porque también tendrán que viajar en el auto con ustedes en la carrera ¿Rey Montage? Creo que es exactamente a qué poni decirle ¿A Apple Jack? Yo igual O Twilight Solo recuerden alumnos Su auto debe poder terminar la carrera si quieren ganar uno de los premios Más veloz Por ganar la carrera, claro Más tradicional Por la mejor réplica funcional de un auto Applewood original Y... Más creativo Por el auto con el mejor diseño en general Oh, wow Ok, Rarity, Apple Jack y Ray Montage Cada uno va a llamar a uno de ellos Esos premios son lo mejor de lo mejor Muy bien alumnos Hay mucho que aprender si quieren construir un auto Es cierto De acuerdo Oh, sabía que habría alguna trampa A ver La familia de Apple Jack Y Apple Blue De Big Mac Es una familia que tiene Alto linaje, ¿ah? ¡Alto linaje! Supongo que tú y Apple Jack van a ganar el premio hotel más tradicional, ¿no? Los Apple suelen ganarlo Pero la verdad Prefiero construir el auto más veloz de todos y ganar Pero, apuesto a que Scoot y Rainbow van a ganar ¿Sabes? Yo corro muy seguido en mi patín Ser la más veloz no es la gran cosa Tal vez intente hacer el auto más llamativo que se me ocurra ¿En serio? ¡Claro! Si gano el más creativo Tú te puedes llevar el premio al más veloz Y yo puedo ganar el premio al más tradicional Parece que todas vamos a probar algo diferente Ya le quiero contar a Apple Jack ¡Manos a la obra! ¡Vamos, Crusaders! Ok Este es nuevo ¿Es broma? Claro que te ayudaré en el derby Applewood Quiero que te diviertas tanto como yo cuando era pequeña Oye, ¿Cloudsdale tiene derby también? ¡Claro! Casi cada población en ecuestria tiene uno A ver, a ver, a ver ¡Esto es! ¡20% más genial! Ya lo parece, ¿no? Fuiste la más veloz Obviamente Entonces, ¿qué dices? ¿Me ayudarás a hacer mi auto de carreras? ¿Ayudarte? ¡Estoy al 100%! Tengo miles de ideas ¡Descuida! Yo tengo muchas ¡Oh! Ideas propias ¿Pero qué estás buscando? El plano de mi auto de carreras, ¡claro! Ah, tendré que cambiarlo un poco Porque esto es en carretera, no en nubes Pero, créeme ¡Tu auto va a ser impresionante! Ah, ok, Rainbow ¡Gracias! ¡Qué buena noticia! Con Dash en mi equipo ¿Cómo podría salir algo mal? Mmm No sé, ah Haga mucho que quieras trabajar con tu hermana mayor en tu auto Digo, el Derby Apple Bowl Comenzó en nuestra granja, lo sé Pues no podría estar más orgullosa de ayudar a mi hermanita a llevarse el premio del más tradicional De hecho, yo estaba pensando en otra cosa ¿Como el más veloz? Pero, ¿más veloz? Apple Bloom, las cosas ya no son como eran antes El auto más veloz ahora tiene que ser ligero y moderno y... ¡Exacto! No Apple, para nada Los Apple ganan el más tradicional Fue así desde que el Derby inició Jeje, ¿por qué alguien querría ganar otra cosa? ¿Qué tal si buscas hojas de manzanilla, ramas de nogal y barriles de manzanas? Y te enseñaré cómo es un auto de la familia Apple Creo que tengo una tradición familiar que mantener Van a ser limitadas, ¿no? Van a ser limitadas por lo... Por lo que se lleva O sea, hasta Radity creo que va a pedir más el tema más vistoso o algo así Pero ellas quieren hacer algo nuevo Otra faceta ¡Claro que te ayudaré! ¡Wow! Eh, Radity no sabía que te emocionarías tanto ¿Yo? Estoy ansiosa por arreglar un error de hace mucho, mucho tiempo ¿Ah? Dicené mi propio auto cuando era muy pequeña Y estaba segura de que iba a ganar el premio del más creativo muy fácil Pero quedé en segundo lugar ¡Segundo! Trauma de infancia ¿Se gusta el más creativo? ¿Contra quién? ¡Ahhh! 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 Derpy causando traumas desde... Desde pequeño... ¡Ahhh! 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 Derpy basada... Derpy basada... Sí, pero es que admitir que es muy creativo, demasiado creativo ese vehículo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero aprendí una valiosa lección Aprendí a conocer a mi público Y el de las carreras quiere algo grande ¡Hago fuerte! ¡Adiós! ¡Todo el mundo afuera! ¡Es una cruzada! ¡Hay mucho que hacer! ¡Ya vámonos! ¡Requeriré de todas mis grandes habilidades! ¡Pero voy a crear el mayor y más fuerte auto derpy que haya ganado el premio al más creativo! Parece madre Rarity Poniendo en su hermana menor los sueños frustrados que ella tiene Lo que pasa que en las quinceañeras por lo general De hecho había estado pensando en algo más... tradicional ¡Por favor querida! ¡Déjale eso a los Apple! ¡Queremos algo grande y fuerte! ¡Pronto el premio al más creativo al fin estará en mis cascos! ¡Más bien mis cascos! ¡Eso fue lo que dije! ¡Mis cascos! ¡Qué herida! ¡Espero que puedas comenzar temprano mañana! ¡Oh! ¡Qué tan temprano! ¡Oh! ¡Qué tan temprano! Están deprimidas las tres horas... ¡Oh! 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 No, no, no! ¡Están imponiendo sus gustos a las niñas veee! ¡No! No tienen que hacer eso! ¡No tienen que hacer eso! Se están aprovechando el santo Seños frustrados Jaen Están invocando ¿Terpi está al fondo o no me parece? ¡No de velocidad! Debemos cruzar la meta para ganar un premio Así que debemos hacerlo primero, ¿verdad? Oye, dejé unas latas de pintura en el camino Tráelas aquí, ¿sí? ¡Qué divertido es pintar rayas deportivas en el auto ganador! ¡Halar! ¡Divertido! ¿Pasar el tiempo construyendo un auto con mi hermana mayor? ¡Esto sí que es fabuloso! ¿Cómo te puedo ayudar? Puedes deleitar tus ojos con... ¡Esto! Bueno, no está terminado aún ¡Ah! ¡Bien! ¿Pero no tiene el potencial de ser el mejor auto que has visto? ¿Te pasa algo, Apple Bloom? A ver... De hecho, había pensado en algo un poco más moderno Menos endeble Tal vez con la intención de ganar ¡Por mis cascos! ¡Ya lo habíamos hablado! ¡La tradición es lo que cuenta! ¿Y quién sabe de tradición mejor que los Apple? ¡Ningún pony! ¡Así es! ¡Dime! ¿Eres un Apple? ¡O no eres un Apple! ¡Soy una Apple! ¡Pero qué tal si le quito esta tira! ¡No! ¡La tira no! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ahora tendré que empezar desde cero! ¡Y ya casi es la hora! ¡Ah! ¡Pues tal vez podríamos rediseñar el auto! ¡Solo un poco! ¡No hay tiempo! ¡¿Y quién quiere rediseñar algo que ya es perfecto! Están muy impositivas Las tres están muy impositivas Todavía no pueden ser Rarity Pero hasta el momento Las tres están bien necias Demasiado necias Creo que el primer episodio Donde que las Quito y MacTussiders No han hecho nada malo Mejor dicho La desgracia las ha perseguido a ellas En vez que ellas No buscan desgracias en el camino ¡Claro! ¡Perfecto! Ok, dibujé aquí algunas de mis ideas ¿Qué tal una linda tira amarilla? ¡Ay, querida! La tira no es realmente grande Y el amarillo es el color menos fuerte ¡Qué se me ocurre! Bueno, no tiene que ser color amarillo Pero realmente me gusta el estilo De los viejos tiempos Como este ¡Sweetie Belle! Hermosura Los viejos tiempos Es una forma de decir Pasé Recuerda grande Y fuerte Yo tengo una reputación que mantener Una cosa fue perder de pequeña ¿Pero puedes imaginarte Que no ganar al más creativo ahora? Los polis dejarán de comprar mis diseños Pero se supone Que estamos haciendo esto ocultas Desde luego que sí, querida De hecho, nosotras Ya terminamos ¡Huera! Lo sé, es impactante Pero si eso no es grande Y fuerte No sé lo que es ¿No es esto maravilloso? Ay, claro Maravilloso No les dejan Ella quiere hacer su carro De pollo No, si es tan indetestable en la estresa No, si es tan indetestable en la estresa No, no, si es tan indetestable en la estresa Hola, Crusader. ¿Cómo va todo? Ay, Charity hizo el auto más grande y más fuerte que cualquier pony haya visto. ¡Guau! Pues, Applejack construyó algo tan tradicional que casi es una antigüedad. A pesar de lo que diga, no puedo convencer a Rainbow Dash de no hacer el auto más veloz en ecuestria. Parece que ningún auto voló que en realidad quería. Pero, de seguro nuestras hermanas saben lo que hacen, ¿cierto? Claro. Claro. Y aunque nuestros autos no sean justo lo que teníamos en mente, igual será divertido conducirlos hasta la meta. ¡Sí! Esa es la mejor parte. ¡Sí! ¡Las Crusaders detrás del volante! ¡Sí! ¡Competidores a la línea de salida! ¡Competidores a la línea de salida! La carrera va a comenzar, Skuraloo. Es mejor que te apresures si quieres ir en el auto ganador. Tú también, Sweetie Belle. Solo queda un asiento a bordo de esta creativa obra de arte y solo es para ti. ¡Guau! ¡Ponis! ¡Espérenme! Este auto tradicional corre al ritmo perfecto. ¡Ya tengo el asiento del pasajero preparado para ti! ¿Asiento del pasajero? No le van a dejar manejar. ¡Ah! ¡Son las únicas ponis mayores conduciendo! Primero construyen los autos. ¿Ahora van a conducirlos? Sé que están emocionadas por ayudar, pero ya no creo que estén ayudándonos realmente. Démonos prisa si queremos ser parte de la carrera en algo. ¡Ah! ¡No se les está olvidando alguien más! ¡Ya llegarán! De hecho, las jóvenes son las que conducen los autos. ¡Ah! ¡Querida! ¿Estos parecen autos normales para ti? ¡Ah! ¡Ni la profesora ha podido! ¿Estos? ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ah! ¡No podemos ir más rápido! ¡Rápido! No seas bobita, así está perfecto Como una tortuga, ¿no? ¡Vamos ya! Mírame, corriendo el derbi, mi carreta antigua va Mírame, corriendo el derbi, en mi obra de arte original Mírame, la más veloz, ningún pony me alcanzará Quiero ya salir de aquí, no sé cómo parar ¡Vamos ya, corredora! ¡Vamos ya, corredora! ¡Vamos ya, corredora! ¡Vamos ya! Mi carro es más original, creativo es su diseño El mío es tradicional, muy simple, sin excesos Mírame, yo soy Jonas, deberían mejor parar Choca la gente todavía ¡Vamos ya, corredora! ¡Vamos ya, corredora! ¡Vamos ya! ¡Tú! Tienen que observarme si quiero ese premio Tengo que llegar al límite y ganar la competencia Tengo que avanzar, ya está cerca hay que lograrlo Pues no me importarán, odio es que perderemos El caballo, costado no más Y el pony, pasando y caminando ¡Vamos ya, corredora! 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 ¡Nosotras teníamos que haberlos diseñado! ¡Y nosotras debimos haberlos conducido! ¡Se suponía que el Derby era para nosotras! ¡No para ustedes tres! ¡Ahora lo arruinaron para todo el mundo! Bueno, supongo que tal vez nos dejamos llevar solo un poquitín. ¡Pero creí que las tres querían nuestra ayuda! ¡Exacto! ¡Queríamos su ayuda para construir nuestros autos! ¡Pero nosotras terminamos con autos que eran los que ustedes tres querían! ¿Y por qué no nos dijeron nada? ¡Ya habían competido en la carrera! ¡Yo pensé que sabrían más! ¡Además es difícil convencer a ponis mayores! ¡Por supuesto que entiendo de eso! ¡Complicado! ¿No? ¡Complicado! A cada rato le voy a querido decir... ¡Ay! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y nada! ¡Ni caso! ¡Ni caso! ¡Ni caso! ¡Pero no deben creer que los ponis mayores saben más! ¡Creo que debimos haber sabido escucharlas! ¡Creo que les debemos una gran disculpa a las tres! ¡Tal vez no solo a nosotras! A ver, a ver, quiero ver los nuevos autos ¡Gracias por ayudarnos a arreglar los autos! ¡Es creativo, ¿no? ¡Estuvo bueno! ¡Ya sé que no es tradicional, pero se ve muy veloz! ¿No crees? ¿Sabes, querida? No puedo creer que diga esto, pero... ¡La tira amarilla es muy fuerte después de todo! ¡Están buenos sus autos, ah! ¡Gracias a todas! ¡Sin ustedes no lo habíamos logrado! ¡Sí! ¡Qué bueno que la señorita Cherry Lee haga la carrera de nuevo! Y están enrasadas, ¿no? ¿Pero por qué? Si no... Si no lleva ni motor esa cosa Bueno, no todos los años puedo decir esto dos veces, pero... ¡Competidores a la línea de salida! ¡Competidores a la línea de salida! A ver, a ver, a ver ¡Competidores! En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Y tal vez sea mejor tener a los adultos en el público Pero, ¿qué se supone que haremos ahora? Pues creo que yo tengo una idea ¡Ah! ¡Mucho mejor! En serio, no sé por qué queríamos conducir esos autos en un principio En serio, chicas ¡Ah! Esto es lo más relajada que he estado en todo el día ¡Ah! ¡Ah! UFUER SOLO! A ver, a ver Está terminando la carrera ¿Credo o no? ¡Ah! UFUER SOLO! ¡Ah! UFUER SOLO! ¡UFUER SOLO! ¡UFUER SOLO! ¡UFUER SOLO! ¡UFUER SOLO! Es decir, esto sí que es vida, ¿cierto, ponis? Al final no sabemos quién ganó, ¿no? Interesante episodio, interesante episodio. Interesante episodio. Interesante. No, no se movió. No. Cuidado, que es loco. Se mueve, se mueve eso, ¿ah? A ver, calificación de este episodio. No hay mucho que decir, la verdad. Solamente que vimos que... Al final la QT y Mag2Siders no cometieron ningún error, ¿ah? Creo que se comportaron muy bien en todo el episodio. A ver, calificación. Ok. Le doy un 7, le doy un 7. Le doy un 7, muchachos. Derpy le dio desarrollo de personaje de Rarity. La traumó en su infancia. Le traumó, le traumó. Le doy un 7, ¿ok? Oficialmente, le doy un 7. Le doy un 7.